Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, como pueden ver se escucha ruidos porque Arleth se quiere meter aquí conmigo, así que van a escucharla y como en todos mis videos siempre se escuchan los sonidos de mis niñas, pero bueno, que importa, solo pente para comentarles que ya hice la decoración en tono amarillo, como pueden darse cuenta todas las cosas que tengo, ya las tenía, porque a mi me gusta ahorrar y no malgastar nuestro dinero, porque si ya tenemos cositas para que andamos buscando otras cositas, que a la ultima nos vamos en tricando y aparte ese dinero que tienes lo puedes ahorrar como para por ejemplo irte de paseo con tu familia, que es algo mejor, mucho mejor que estar compre, compre, compre cositas para decorar tu casa, ya sabe que este canal de aquí se trata de ahorrar y economizar todas las cosas que como les digo pueden ver atrás, estos cojines ya los tenía, es mejor que compren fundas y no compren los cojines porque después se van llenando de tantos tantos cojines que ni van a tener espacio de donde guardarlos, yo compro las fundas y ya las guardo y es muchísimo más práctico, también les aconsejo que compren fundas doble vista porque así de verdad que si ahora por ejemplo tienen, hay fundas que tienen por un lado por ejemplo una azul turquesa y por el otro lado un amarillo por decirlo así y ya tú nada más los volteas. Solamente una persona chica de todas las que me comentan diario me dice, es que tú nada más cambias de un lado a otro las cosas, de eso se trata, no necesariamente tenemos que comprar y comprar y comprar y comprar para que la casa se vea bonita como les digo, con la limpieza y que muevas tus cosas de un lado a otro, con eso se ve tu casa totalmente diferente. Ustedes lo han comprobado en estos de mis videos. Yo les hice una sugerencia de qué tonos podría poner en esta primavera y ustedes me pusieron la mayoría en amarillo y por eso están viendo toques en amarillos. He estado muy muy desconectada aquí en lo de YouTube chicas. En Instagram les hice saber el motivo del porqué yo estoy tan alejada de YouTube y también en las historias de YouTube también ahí les hice saber mi motivo para que vayan y la chequen. Así es que espero vayan y me sigan en Instagram y también chequen las historias de YouTube porque ahí alguna de las que otra vez estoy subiendo fotitos o les estoy compartiendo porque como en ese motivo porque estoy alejada un poquito de YouTube espero y me comprendan. Sin más plática ni nada de eso, vamos a comenzar con el videíto. Vean chicas, así está mi recámara toda tirada. Terminé de recoger esta ropa que estaba secándose pero como ya se secó, que ahorita se seca súper rápido la ropa chicas. Toma uno tenderla y cuando ya está la otra lavadora ya está súper lista y aquí solamente voy a quitar estas cositas, estas almohadas, esta cobijita que la verdad está haciendo muchísimo calor como para tener todas estas cositas. Ahorita tengo para lavar chicas, no se imaginan cuánto cobijas, cobertores, frazadas, suéteres y todo eso. Tengo muchísimas cosas ya para guardar y a ver cómo nos va chicas en esta semana. Estamos en cuarentena con este coronavirus pero bueno chicas mientras tengamos salud y estemos sanamente, no importa estar aquí dentro de la casa con los niños que no les miento chicas que de repente uno se vuelve loco. Chicas, la estamos librando. Afortunadamente en México no hay tantos tantos contagiados. Espero que en su país tampoco lo haya porque de verdad que está cruel estas cosas que están pasando ahorita en el planeta. De verdad hay que valorar realmente lo que tenemos en estos momentos, nuestra familia, que estemos llenos de salud que es lo más principal y económicamente pues tratar de ahorrar chicas porque siento que se va a venir una crisis muy muy fea. Espero bueno chicas, ya las dejo de platicar estas situaciones. Ustedes comenten aquí en los comentarios cómo están viviendo esta situación en su país y ya las dejo y empezamos a platicar realmente con lo que es mi video y aquí como pueden ver estoy doblando toda la ropa que en cámara rápida porque de eso se trata, de hacerlo súper rápido. ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya estoy guardando todas estas cositas que estaban arriba de mi peinador y voy a quitar estas decoraciones que ya tenía y voy a empezar a limpiar. En esta ocasión chicas solamente limpié con un trapito húmedo y listo, pero sí uso mucho una, como una cremita que venden en el catálogo de Stanhope que es muy buena para protegerla del polvo. Aquí estoy ya limpiando mi vidrio que no tenía periódico y así que utilicé papel higiénico, aunque vieran cómo quedan de trocitos, pero bueno no habiendo periódico pues utilicé el papel. Estoy acomodando lo que es esta sábana, se preguntarán por qué ese tono, son las más frescas que tengo chicas, tengo otras en colores pero son como de algodón, así es que por ese motivo no las voy a poner. Imagínense, me voy a coser ahí y ya estoy limpiando aquí este buró. Y a limpiar este otro lado y también mi cabecera. Y vean estas flores que compré hace como un año chicas en la tienda de Prichos y me costaron como a $18.90 el ramito y venían como 6 florecitas. Y estas las puedes abrir y dejarlas como rosa o las puedes abrir y dejarlas así como una flor abierta, siento que se ve más bonito y ya es momento de poner esta colcha. Vean estos cojines están muy bonitos, más que nada compré nada más las fundas, ya les había comentado, compré solamente las fundas. Si las compré en la tienda de Aliexpress es una tienda china que de verdad sí les aconsejo que las compren. Me habían comentado que si llegaban los pedidos, la verdad sí llegan los pedidos, así es que pueden tardar incluso hasta dos meses. Ahorita sí está complicadito que lo compren por la situación que estamos viviendo. Y chicas, esto es como estaba la habitación, vean toda tirada, todas las cosas por doquiera, una por allá, otra por acá. Y así es la vida real chicas, muchas de las veces nuestra casa está súper bonita, limpia y hermosa. Y otras veces cuando, por ejemplo, hoy que me enfoqué a lavar desde temprano, así se ve mi casa tirada. Pero vean qué bonito ya se ve cuando uno recoge y esa sensación de limpieza, de verdad que te quita el estrés. Y ahorita que estamos en cuarentena, chicas, ustedes aprovechen y limpien, descombren todo lo que tengan en su casa. Enseguida voy a irme a la habitación de Arlet para que la vean cómo está. Es un desastre total, pero eso lo van a ver en otro videíto para que estén bien al pendiente. Y si es la primera vez que estás pasando por aquí, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para cada vez que yo esté subiendo un nuevo videíto. Tú seas la primerita en enterarte que acabo de subir un videíto y normalmente lo subo en estreno para que estemos platicando en tiempo real. Esto es todo por hoy y nos vemos en otro videíto más, chicas. Bye, bye. Bye.